Y bueno, a la espera, yo crucé los dedos y digo, bueno, miré algo de la transmisión en vivo a través de las redes sociales de la MUNI, comenzó a las 20, poco después de las 8 de la noche, pero bueno, escuché los primeros ganadores y digo, después que me manden el flyer y miro. Sí, sí, sí. No, no hemos ganado, pero sí. Ya cuando mandaron el flyer que llegó, digo, mmm. ¿Qué pasó acá? Sí, qué raro. ¿Me tienen anotada? Porque hace rato que la compré y no tengo nada. ¿A ver qué pasa? ¿Qué pasa? Nunca gané nada en esa lotería, voy a tener que hacer una tómbola solo yo en casa y juego yo todos los cartones, listo, la única forma de ganar algo. A Domínguez le voy a tener que reclamar, le dije ya, querido, vendemos un número que por lo menos de tantos años que te vengo comprando, aunque sea salvar un mes nada más pido, no quiero el premio mayor. Le voy a pedir al peticito ese que está con el boliriero en la mano de, por favor, le meta una boliria de mi nombre. Por favor, chicos. Bueno, ahí vemos a cada uno de los representantes de los clubes que forman parte de la rifa de la ciudad. Siempre decimos, hay numeritos todavía que quedan, que la gente puede comprar, que puede adquirir, se pone al día y entra al próximo sorteo. Vamos con la placa de ganadores. A ver. Largamos entonces, ¿le parece? Dale, ganadores del segundo sorteo mensual de la rifa de la ciudad con el número 1554, Regis Poggio Lucía, que le compró a Barrio Bertosi, ganadora de 15.000 pesos. Todos los que vamos a dar son de 15.000 pesos. Sí, vamos con el número 1.425, que fue otro de los números ganadores. Lescano Oscar compró a Atlas y también se llevó ese dinero. Felicitaciones. Con el número 175, se lo compró al Club San Jorge, quien Ponsetti Daniel, felicitaciones. Número 1.674, ganador Nancy Bonibardo, que compró a Club San Jorge. El número 556, se lo ganó Reynoso José María, que lo compró al Club San Jorge. Nos vamos con el número 1.153, el ganador Valero Daniel, compró a Club Atlas. Otro de los afortunados fue con el número 1.960, Carleso Carlos, que se lo compró al número al Club Centro Social. Otro de los ganadores, con el número 625, Campo Julio, compró a Bertosi. Felicitaciones también. Y el último numerito, con 15.000 pesos, fue para Iralde Carlos, que se lo compró al Club Atlas con el número 1.178. Y el premio mayor de 30.000, con el número 738, Riedel Betiana fue la ganadora. Le compró a Centro, así que Betiana Riedel se quedó con los 30.000 del mes de mayo.